Señor gobernador, preguntarle, estamos prácticamente a la mitad de su mandato, ¿cómo se ha sentido estos tres años? Bueno, gobernar el estado de Tabasco en estos últimos tres años ha sido un gran reto debido a la complejidad y los graves problemas que han ocurrido en este estado, pero me siento bien, animado y sobre todo contento de seguir contando con el respaldo de la mayoría de los tabasqueños. No nos despedimos, no nos despedimos, ya veremos pronto, ya agradecido. Señor, en estos tres años, ¿cuáles han sido los retos y cuáles han sido sus satisfacciones en términos generales? Los retos, muchísimos. Mi satisfacción más importante es haber podido sacar al pueblo de Tabasco adelante después de las terribles inundaciones que sufrimos en el 2007, donde prácticamente el 75% del territorio sucumbió ante el embate del agua de los ríos Grijalva y Usumacinta. Y señor, ¿qué podemos esperar los próximos tres años? ¿Hacia dónde irá el gobierno? ¿Cuáles serán las estrategias? ¿Qué es lo que implementará en los próximos tres años? Nosotros traemos un plan estatal de desarrollo a cumplir y estamos a la mitad del camino prácticamente y tenemos que llegar a la meta. A pesar de las grandes restricciones económicas y presupuestales que existen en este país y lógicamente que afecta a Tabasco, estamos cumpliendo en gran medida lo que le comprometimos al pueblo de Tabasco y esperemos cumplirlo hasta el último día. Señor, una última pregunta, nada más, un poco política. El 2012, ¿cuál es la expectativa rumbo al 2012? Bueno, la expectativa es que regresemos a los vivos. Gracias.